Amigos de Tu Guía TV, bienvenidos a Santiela Importaciones. Hoy queremos compartir una grata noticia con todos ustedes. Y es que la marca Trap está con unos productos estrella que usted lo va a poder encontrar aquí en nuestras instalaciones. Quiero hablarles acerca de las cortadoras de césped de la marca Trap. Marca Trap es una marca de calidad y garantía a nivel internacional con productos 100% garantizados que ya lo tenemos en Santiela Importaciones. Estas máquinas cortadoras de césped es el lanzamiento que tenemos para todos ustedes para que puedan llegar donde nosotros, conocerlas, adquirirlas y conocer más de sus características y las ventajas que le va a poder dar al momento de poder utilizarlas. Estas máquinas cortadoras de césped en esta oportunidad la va a poder encontrar eléctricas y a combustible. Importante porque la marca Trap está pensando en la gente que vive en la ciudad, pero aquellas personas también que se van al campo y necesitan de una buena cortadora de césped. Pero además también para aquellas personas quienes viven en departamentos, en condominios, que tienen un jardín pequeño y requieren de algo más pequeño, pues también quiero anunciarles este lanzamiento muy importante. Comienzo con esta que es espectacular. Esta es una cortadora de césped que tiene las llantitas ideales. No es necesario levantar como las tradicionales o presionar en un solo lugar, porque la llanta te da la facilidad y la comodidad de poder llegar a aquellos lugares que las otras tradicionales no lo pueden llegar. Por eso son llamadas las esquineras. Son muy fáciles de poder utilizarlas, muy prácticas y livianas. Estas son eléctricas, tienen sus enchufes para poder ser utilizadas dentro del departamento. Estas son manuales. La verdad que esto es algo que llama mucho la atención. Tienen las llantas laterales y tienen las llantitas adelante también que le da la facilidad de poder desplazarse de un lugar a otro. Y atención con la cuchilla, porque ahí va una cuchilla totalmente fila que le va a cortar el césped totalmente parejito para que quede muy lindo. Va para adelante, va para atrás, va para los costados también y lo puede utilizar así, de una forma fácil y liviana. Conforme pasa el año, nuestras cuchillas pueden que tengan algún desgaste. Si usted muchas veces dice, ya llegó a la recta final este producto que tanto me ha servido, pues no. Quiero anunciarle que ahora en Santiel Importaciones va a poder encontrar repuestos originales para todos nuestros productos de la marca Trap. Le hago la invitación a todos los amigos de Tu Guía TV a que puedan llegar a Santiel Importaciones, segundo anillo venida a Piraí, conocer nuestras instalaciones. Hay un sector especializado en la marca Santiel Importaciones y la marca Trap para que usted pueda llegar y conocer. Así que ya lo saben, los esperamos en Santiel Importaciones.